Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, voy a empezar a responder sus preguntitas que me dejaron hoy a la mañana. Bueno, la afinación se puede trabajar en clase, tomando tu clase todas las semanas, obviamente una vez por semana, y trabajando de a poquito, de a poquito, y con mucha paciencia se va logrando que vayas afinando de a poco. Bueno, lo que a mí me gusta trabajar con la técnica que yo aprendí es que no es cuestión de volumen, sino es cuestión de proyección. ¿Qué cosas técnicas podemos hacer para que esa voz se proyecte y suene hermosa, grande, divina, y no es necesario volumen? Acá habría que ver a qué te referís con quedarte ronca, ¿no? ¿De dónde viene esa ronquera? Entonces hay que evaluarlo, pero lo que se me ocurre es que ojo con la voz de pecho, con estirar la voz de pecho tanto, tanto, hay un momento donde hay que pasar a cabeza, sí o sí. Mi consejo para vos es que no te rindas nunca, que subas al escenario igual, que la rompas, que te creas mil cuando cantás, que des todo lo que querés dar en ese momento, y siempre acordate que tu vergüenza es más chica que vos, mucho más chica. Con respecto a esto, lo más importante es conocer qué tipo de vocal sos. Acá les voy a dejar la lista de tipos vocales, que son o cantás más agudo, o cantás ahí en el medio, ni tan agudo ni tan grave, o sos súper grave. Y de acuerdo a eso, elegís un repertorio ideal para tu voz. Tomar mucha agua, comer bien, de manera sana, dormir bien, descansar, por supuesto. Ojo con los lugares ruidosos donde hay música fuerte y uno habla y fuerza su voz subiéndole el volumen. Eso lastima. Me muero de amor con la técnica Mitra y mi maestra Mirtar Rualichi, que sabe que la adoro. Y es un lugar increíble para poder estudiar canto y también para estudiar la tecnicatura en canto, que es la que hice yo para poder dar clases. Así que, ¡altamente recomendable! No, no necesariamente, porque quizás si te gusta cantar en español y vas a tomar clases justamente para usar todo repertorio en español, no necesitas aprender inglés. Siempre está bueno conocer un poquitito, porque capaz un día tenés que preparar una canción en inglés y está bueno saber. Y vuelvo a decir otra vez que este caso también hay que evaluarlo, pero no es un tema de respiración, seguramente. Debe ser más un tema de tensión. Debe haber tensiones que se están generando por querer llevar tu voz a algún lugar incómodo donde la voz no se siente cómoda. Como siempre digo, hay casos que hay que evaluarlo, ¿sí? O sea, yo te leo y hay que ver qué es lo que te sucede, pero, ojo, que quizás puede ser que estás forzando tu voz. Estás llevando tu voz a lugares donde no se siente cómoda y se puede lastimar y por eso sentís fatiga, cansancio. Por esto es muy importante aprender técnica vocal, porque justamente vas a estar aprendiendo herramientas que te van a ayudar para ver primero, conocer primero tu voz y tu registro vocal, que era lo que hablamos al principio. Después, dependiendo ese registro, cómo abordar esas notas. Bueno, podés probar una voz de nena tipo, o nene, hola, ¿cómo estás? Esa es la voz de cabeza. O si no, uuuh, uuuh, hacer como una sirena con u. Uuuh, ahí estamos en voz de cabeza. Lo que más te recomiendo es que puedas visitar a un médico o tu rinolaringólogo, si es especialista en cantantes, mejor todavía. Él te va a hacer un estudio que te mete una camarita, ¿sí? Laringoscopía se llama, o rinoscopía. Va a ver tus cuerdas vocales de cerca y va a poder determinar bien qué es lo que pasa ahí.